¡Hey! Ewey Navichy Play and skills Que es lo que estamos en L.A. qué lo que tú quieres mami qué lo que tú quieres mami rompe rodillas qué lo que tú quieres mami qué lo que tú quieres mami rompe rodillas mongela con cintura mami dale movimiento mongela con cintura mami dale movimiento rompe rodillas Rompe rodillas, rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas, tú eres de Cali, Pereira, de Barranquilla Tú eres de Miami, Palestina, Chile, tú eres de Aguadilla Son dos de chulitos, mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Hace que hay una gracia, me saco de fémur con tus pantorrillas ¿Qué que tú quieres, mami? ¿Qué que tú quieres, mami? ¿Qué que tú quieres, mami? Rompe rodillas, todo lo que tú quieres, mami, todo lo que tú quieres, mami Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Salva tiene que meterle al talemovimiento En vez de mire yo no te miento Que Rachel y Laura tienen que meterle al talemovimiento Digo que con mi salido lamento Si estás escuchando tienes que meterle al talemovimiento Tienes que fallar en el intento Pero si no intentas no lo sabes, mami Dale movimiento Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Rompe rodillas 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 Gracias.